Como una rosa marchita que nadie quiere coger Moran sus rejas solitas, la niña de la del ser A cantarle amores llegó a su ventana Un guapo gitano que la enamoró Floreció la risa de la era sana Y a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero Del barrio de la Merced Hazte doble en tu campana que ha nacido mi querer Dile que toque la gloria por mi cariño Y yo, itzano, eche a volar tu campana Campanero, eres sano Junto a sus rejas florías Quería ocultar su dolor La rosa de su alegría De nuevo se demandó Porque aquel cristiano que tanto quería El brazo de otra riendo pasó Y la era sana ya no sonría Y a los cuatro vientos llorando cantó Campanero, campanero Campanero Del barrio de la Merced Que repique en tu campana Porque ha muerto mi cariño Dile que lloren conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!